Martínez me voy El corazón contento, pues me espera una chile Y cuando vuelva de Chile, el pez se va así quebrada El corazón contento, pues me espera una cullada El corazón contento, pues me espera una cullada Viva la chile y el nido, viva la puesta y la santa Dos puntas tiene el camino y al lado salguen aguarela Dos puntas tiene el camino y al lado salguen aguarela ¿Quién va a ir para el segundo? Yo bailo la cueca en Chile, en tuyo bailo la santa En Chile con la chilena, en tuyo con la tuya En Chile con la chilena, en tuyo con la tuya Vida triste, vida alegre, esa leyita de rielos Venitas en el camino y risas en el sendero Venitas en el camino y risas en el sendero Viva la chile y el nido, viva la puesta y la santa Dos puntas tiene el camino y al lado salguen aguarela Dos puntas tiene el camino y al lado salguen aguarela Dos puntas tiene el camino y al lado salguen aguarela